¿Qué es eso para gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, la verdad pues yo feliz, contento de que me acompañen nuevamente a una nueva aventura Bueno, la verdad que no voy a dar muchas introducciones, pero simplemente les voy a decir lo siguiente Si Estados Unidos tiene su parada de las flores, ¿por qué Panamá no? Ahí se los dejo Para que entren un poco en contexto, les cuento que nos encontramos en el distrito de Tierras Altas Que de hecho es un distrito que es bastante nuevo aquí en la provincia de Chiriquí Todo lo que es Tierras Altas fue separado del distrito de Bugaba para ser un distrito independiente Y tal y como ya lo están viendo en imágenes, es un distrito que va en crecimiento Porque de alguna u otra manera la economía del lugar ha ido mejorando Y como pueden ver en imágenes, todo lo que es la calle principal la están mejorando Todo lo que es la calle principal la están mejorando Y se va a hacer una especie de boulevard o algo así Que incluso van a tener hasta una ciclovía aquí en Volcán Y así de alguna y otra manera se están desarrollando diferentes eventos turísticos Para promover el crecimiento de la economía en todo lo que es Tierras Altas Y la provincia de Chiriquí Que de hecho eso es lo que venimos a ver Les cuento que en Tierras Altas se está celebrando lo que es la Parada de las Flores Es un evento que tiene aproximadamente unos 4 días de duración Inició el día 9 de septiembre y termina el día 12 Hoy nos encontramos a día domingo Se puede decir que es el día principal de esta celebración Y bueno, ¿quién diría si Estados Unidos puede tener su propia Parada de las Flores? ¿Por qué Panamá no? Y efectivamente esta Parada de las Flores se encuentra en Tierras Altas Pues les cuento que hay mucha mucha gente Hay muchos turistas Y la verdad se espera que sea un día increíble No sé si ustedes pueden apreciar pero sin duda alguna Miren, hay mucha gente a la expectativa Hay mucha gente que está en espera de las bandas De los conjuntos que están pasando por aquí Y bueno, ¿qué les cuento? Nada más miren ustedes Miren por ustedes mismos todo lo que pueden ver aquí en la Parada de las Flores Les cuento que el desfile empezó aproximadamente a eso de las 10 de la mañana Y de hecho, como están viendo en pantalla Acaba de pasar un colegio con el conjunto típico del colegio Y miren, aquí en el desfile va pasando lo que les quiero mostrar Obviamente al llamarse Parada de las Flores Tenemos que ver unos increíbles arreglos florales Pero miren nada más Qué epicidad Qué locura lo que nos podemos encontrar aquí Y miren, la mayoría de todos estos arreglos que se presentan son hechos con flores naturales Definitivamente es toda una obra de arte, amigos Qué locura De hecho, ustedes se podrían imaginar cuánto tiempo tardaron en hacer eso La verdad, no me lo imagino Que de hecho, no solo ese arreglo floral que ustedes vieron ahí Sino todos los arreglos que van a poder ver ahorita en el video Les voy a compartir un consejo Ya que estamos acercándonos a la temporada de desfiles, de fiestas patrias aquí en Panamá Así que aquí les va, consejo de oro Miren, les cuento Ustedes pueden ir tranquilamente caminando por la calle Pero Dios los libre, Dios los salve Usted se pase un poco de esta línea que está aquí Y usted va a conocer lo que realmente es el dolor O posiblemente lo empujen Así que mejor evítense eso Que los escoltas de las bandas Si usted se mete en su camino Lo van a empujar Téngalo por seguro Y bueno, seguramente ustedes se deben estar preguntando Qué fue lo que sucedió en los primeros días Pero bueno, les cuento Que el día de la inauguración solamente fui a grabar unas cuantas tomas Unos cuantos videos para ustedes para poder ilustrar la siguiente explicación Fueron algunas autoridades Hubieron presentaciones en tarima La verdad también fue un día bastante lluvioso Y por eso no pude salir a grabar desde el día número uno Todo lo que es la inauguración la realizaron en los terrenos de la feria Sí, porque el evento en sí tiene un terreno Donde pues tienen puestos de comida Tienen juegos mecánicos Se podría decir que es como una feria Que más adelante se las voy a estar mostrando aquí en el video También les cuento que en el segundo día de celebración Que fue el día sábado La verdad también cayó un aguacero La verdad que las personas que vivimos en Centroamérica Me deben entender Ustedes pueden salir Pueden tener un día bastante soleado Nada más hacen que salir Y cae Qué aguacero Pero bueno Hoy es día domingo Vamos a ver con qué nos podemos encontrar Aquí en la Parada de las Flores Es el día principal Es el día que más gente se encuentra aquí en el pueblo Son días que se realizan los desfiles principales Y tal como pueden ver aquí Hay muchas personas dormidas esperando las vanas Y aquí va, les comparto un dato Esta es la sexta Parada de la versión de las Flores Sin embargo, esto fue creado hace aproximadamente 8 años atrás Y por motivos de pandemia no se pudo seguir realizando Así como lo están viendo Toda la calle principal De inicio a fin Está lleno de personas en los alrededores Porque aquí va, les cuento algo Vienen 7 de las mejores bandas del país O sea, imagínense qué nivel tenemos aquí en Tierra Salta Como siempre, no se me vayan a resentir Pero aquí en la provincia de Chiriquí Siempre la votamos con todos los eventos Imagínense traer 7 de las mejores bandas del país Acá a Tierra Salta Bienvenidos a la Parada de las Flores Hoy les presentamos un hermoso pavo real Esta hermosa carroza fue elaborada con muchas flores naturales Tantos nacionales como internacionales La duración y la confección de este carro Fue elaborado más de 4 días Fue elaborado por una mano de obra de aquí de Panamá Nos colaboraron 15 personas Para poder desarrollar estos carros Que a continuación van a encontrar aquí En Volcán, en Parada de las Flores Los invito a todos a que el otro año Nos acompañen a la Parada de las Flores En Volcán, Tierra Salta Ya ustedes lo escucharon O sea, imagínense que aproximadamente unos 4 días Para poder fabricar o crear este pavo real Y como ya lo mencionaron Todo esto son flores naturales Si nos vamos por el lado de acá Miren lo que podemos encontrar La reseña El mejor café del mundo se produce en Tierra Salta Miren, de igual manera Aquí la representación del café Todo hecho con flores naturales Y por mano de obra de aquí mismo Pero sin duda Esto que viene a continuación Está a otro nivel Aquí les va Miren qué majestuosidad de caballo Sin duda alguna Muy representativo de aquí del distrito Y qué locura Algo que les quiero compartir Miren el caballo que se encuentra a mis espaldas Como dato curioso Les cuento que este caballo Se usaron aproximadamente unas 5.000 flores Y se usó el tipo de flor Que le llaman crisantema O mejor conocida como beige Para que se hagan una idea Miren al niño El tamaño que tiene el niño Y el caballo Tiene aproximadamente entre unos 12 y 16 pies de altura Es característico de toda la Parada de las Flores Todo está hecho con flores naturales Y como pueden ver Sin duda alguna Esto es una locura Tanto así que ahorita Pasé al frente de una cámara Y una señora Pues dijo Me la cagaron O sea imagínense La gente está bastante emocionada con esto Y miren Hay mucha 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 gente en las calles Hay demasiada gente Sin duda alguna Tierra Alta recibió miles de visitantes este año Pero bueno Les voy a dejar unas imágenes Con todo lo que fue el desfile Con todo lo que vimos por estos lugares Y nos vamos a dirigir hacia California Para ver el área ferial Para ver con qué nos podemos encontrar Por ese lugar Y efectivamente como era de esperarse Empezó a llover Por tercera vez En el día de hoy Pero bueno Déjenme les actualizo Pasaron todos los desfiles Y todo eso Entonces Ahora nos dirigimos Hacia el área de la feria O los terrenos de la Parada de las Flores Que se encuentra Para el lado de California Vamos a caminar unos cuantos minutos Y entonces ya les muestro Como es todo por allá Y mírenlo por ustedes mismos Conforme nos vamos acercando Más al área de la feria Se ve Aún gran cantidad de personas A pesar de que los desfiles Ya terminaron Entonces básicamente Lo que vamos a hacer es Entrar Dar una vuelta Ver qué podemos encontrar por ahí Mostrarles un poco el área Para que así tengan una idea De qué pueden encontrar Quizás el próximo año Entonces básicamente eso Compran su cintillo 1.50 Y listo Eso fue todo De hecho pensé Que me iban a poner cintillo Pero no Y nada más y nada menos Miren con qué nos reciben Aquí en los terrenos De la Feria De la Parada de las Flores Con tan solo entrar Y caminar un poco Hacia el lado izquierdo Miren con todo Lo que nos podemos encontrar Les cuento Que hay bastantes salones En los cuales Hay bastantes artesanos Pero algo bastante curioso Y por lo cual Se caracteriza este evento Es porque tan solo Al entrar Nos podemos encontrar Con diferentes arreglos florales Totalmente naturales Solo miren Imagínense cuánto trabajo Pudo haber llevado Hacer todo esto Y efectivamente Miren Todo está hecho Con flores naturales Y de hecho Como pueden ver Sin duda alguna Es uno de los atractivos Principales para las personas Las personas vienen aquí Se toman su buena foto Se toman su recuerdo Y así Ya pueden decir Que vinieron A la sexta versión De la Parada de las Flores Y así Si ustedes siguen caminando A los alrededor de la Feria Van a encontrar Diferentes arreglos Florales tal y como El que vemos acá Por acá vemos Otra flor Pero ya les iré Mostrando más a detalle Después de recorrer Los salones Y visitar un poco Los puestos de artesanía Así que Acompáñenme ¡Gracias! 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 Bueno, básicamente Lo que podrán encontrar ahí Son cosas hechas a mano Artesanía Las botas de cuero Las pulseras Suéteres Y un sinnúmero de productos Que, bueno Pueden adquirirlos La verdad que pregunté Algunos precios Hay sombreros Desde los 20 dólares Hay suéter Desde los 20 dólares Así que Pueden venir Adquirir su recuerdo Y decir que ya estuvieron Aquí en la Parada de las Flores Y si ustedes se preguntaban Que si solamente Eso era la feria Pues no Obviamente aquí en la feria Tienen su sección de juegos Tienen la rueda por acá Algunos aviones Para los niños más pequeños Y por allá tienen Los carritos chocones Y bueno Básicamente Este es todo el terreno Y como ya se los había mencionado Podrán encontrar Diferentes arreglos florales Que si la guitarra Que si la clave de sol Que si tenemos la corchea por acá Y nada más Miren esta obra de arte Tenemos un piano acá Totalmente hecho de flores Sin duda alguna Los que realizaron Este piano Uff Tienen talento Y por aquí tenemos Nada más y nada menos Que a nuestra amiga La Vaca también Vaya, vaya Miren nada más Lo que nos encontramos aquí Señorita Permítame bailar una pieza Con usted Y no solo hay una Si no tenemos Dos Señorita Le gustaría salir conmigo A dar una pequeña vuelta Me aceptaría una pieza de baile Pues Bueno Creo que nos quedaremos Esperando la respuesta Así que bueno Vamos a seguir recorriendo Los terrenos Para ver con qué más Podemos encontrarnos Por aquí Y bueno amigos y amigas Qué tal Qué tal Qué les pareció El recorrido Por la Parada de las Flores En su sexta versión Este año 2022 Bueno En resumen Pudimos ver Mucha mucha gente Por los terrenos Por el pueblo Por el distrito Sin duda alguna Pudimos notar Que vinieron Muchas personas Que no son De la provincia Vimos Siete de las mejores Bandas Del país Y también vimos Un sinnúmero De arreglos totales Que sin duda alguna Son todo un arte Así que ustedes Pueden comentar Aquí abajo Qué tal les pareció Qué tal estuvo El recorrido Ustedes ya sabían Que aquí en Panamá Se hace una parada De las flores Todo eso Lo pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Así que bueno Amigos y amigas Será hasta un nuevo Vídeo Hasta una próxima aventura Recorriendo Y descubriendo Nuevos lugares De Panamá Nos vemos amigos Chao Chao Tres